Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Para acabar estos vídeos aquí en Valencia vamos a ver los barridos o los giros del Tai Chi. Mucha gente me pregunta para qué sirven los giros en el Tai Chi, tanto en la segunda como en la primera parte. Bien, pues vamos a verlos. El movimiento de giro en la segunda parte se produce justo en la zona de equilibrio, en la zona en la que vamos a trabajar todas las patatas. Golpeo las sienes, abro, equilibrio adelante. Y ahora, ¿qué hacemos con esta pierna? La cargamos, no me voy hacia adelante, mantengo el equilibrio y la lanzo. ¿Qué he hecho al lanzar la pierna? Vamos a verlo. Llevo la pierna atrás y la lanzo. Bien, cuando lancéis la piedra imaginad que tenéis aquí delante de vosotros un balón, una pelota. Y lo que quiero es darle una patada hacia allí. Esos son los giros en el Tai Chi y marcan barridos. ¿Por qué? Porque si no el barrido se hace en vacío y queda muy naif, queda muy... Entonces, ¿cómo hace la forma para que yo trabaje un barrido en condiciones? Obligando a generar suficiente inercia para girarme. En la segunda parte me giraré tres cuartos de vuelta. Y en la tercera es cuando me doy la vuelta entera. Caigo abierto, equilibrio, patada de abanico. La patada de abanico, no hace falta hacerla muy alta. Ya aprovecho y vemos este tema. Patada de abanico. Saco la rodilla a un lado, los brazos al otro. Cruzo hacia la rodilla. Cizallo con las manos y con la rodilla. Por un lado me permite mantener el equilibrio. Aunque no lo practique de forma marcial, me va a permitir mantener el equilibrio. Si yo giro las piernas y las manos hacia el mismo sentido, me giro. Es lo que hago con los giros. Bien. Que las manos no compensan nada. Pero en este caso sí compensan. Manos a la derecha, rodilla derecha hacia la izquierda. Cizallo. Como arriba me muevo de derecha a izquierda y abajo de izquierda a derecha, el giro total del cuerpo, el momento angular que se genera, es nulo. Y yo permanezco enfocado en la misma dirección en la que estaba mirando. Bien. ¿Hay que subir mucho la patada de abanico? ¿Hay que subirla hasta aquí arriba? No es necesario. Porque en Tai Chi las patadas no suben más allá de la cadera. Nunca. Hay menos distancia de vuestra pierna a mi rodilla que de mi pierna a vuestra cabeza. En igualdad de condiciones y de reflejos, llegaríais antes. Por eso el Tai Chi tiene patadas bajas. ¿Qué me he perdido? El Tai Chi tiene patadas bajas primero porque pierdo menos equilibrio. Puedo mantener la raíz. Si yo tiro arriba, subo peso. Pierdo raíz y estoy vendido ante un ataque bajo. De igual forma, la patada de loto no sube. Es una patada baja. Es importante decir que en estos movimientos sacar el giro. Bien. Sacar los giros aquí va a ser muy complicado. Necesito un momento de inercia, un momento angular de inercia. Para eso necesito una palanca, una distancia de palanca para tener masa. Bien. Si yo la corto, voy a tener masa pero muy cerca del cuerpo. Con lo cual la capacidad de giro va a ser menor. Física pura. Esto es lo mismo. Necesito extender la pierna para tener momento de inercia y girarme. Como habéis visto, he acabado el movimiento porque lo he hecho pequeño. Con el pie, eso también está mal. Bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo episodio de Todo Tai Chi. Y perdonad. Se me ha vuelto a caer el micro. Es un móvil. Pero es que llevo un micro corbatero que si no, no me escucharíais.